¡Maurica! ¡Que un doctor de la institución educativa Santa Cruz, Wilson, Chura, Mamali! Solicito permiso para la presentación. ¡Pues, es necesario! Permiso conseguirlo. ¡Permiso para infiltrarme! Bien, bien, fuertes palmas. Bonita, bonita la intervención de los estudiantes. ¡Pues, es necesario! 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 ¡Gracias! ¡Bien! ¡Palma, palmas! ¡Bajo! ¡Marche! ¡Me lembro! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Bien! 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 ¡Avance! 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 ¡Feliz aniversario de la institución educativa de Santa Cruz! ¡Feliz aniversario de la institución educativa número 67! ¡Aposte hoy Santiago! ¡Felicitaciones a su director, a todos los docentes, al profesor encargado de este bonito espectáculo que nos dieron los estudiantes de Santiago de Año! ¡Felicitaciones a su director, a todos los docentes, al profesor encargado de este bonito espectáculo que nos dieron los estudiantes de Santiago de Año! ¡Felicitaciones a su director, a todos los docentes, al profesor encargado de este bonito espectáculo que nos dieron los estudiantes de Santiago de Año! ¡Felicitaciones a su director, a todos los docentes, al profesor encargado de este bonito espectáculo que nos dieron los estudiantes de Santiago de Año! ¿Ya? Uno, dos y tres. ¡Bum! ¡El Santiago del Perú! ¡Aplausos!